Tras el juicio donde la Fiscalía de Madrid ha reducido de tres años de prisión a una multa de 6.000 euros la pena para dos de los condenados por el crimen de Sandra Palo por falso testimonio, la propia madre de la víctima ha manifestado su malestar. La justicia está hecha para el delincuente, para el asesino. María del Mar Bermúdez, que ha sentado este jueves en el banquillo a los compinches del crimen de su hija, ha admitido que la situación que ha vivido hoy es totalmente vergonzosa. Hemos estado en todo momento al lado de él, detrás de un biombo antes de entrar en sala. Esta es la justicia que tenemos, que tengamos que estar esperando en un juicio junto al asesino. Es vergonzoso. Y ha mandado un mensaje al ministro de Justicia. Lo único que espero es que lo que me prometió el señor Gallardón, que la ley del menor se cambie, y espero que mantenga su promesa, que es vergonzoso que el Rafita, Rafael García Fernández, no Rafael Fernández García, esté en un piso de protección oficial, cuando diariamente al día hay más de 100 desahuciados. María del Mar, quien ha podido reprimir las lágrimas, ha cargado contra la actitud altanera de los dos acusados, aunque ha señalado que no ha sorprendido que ninguno de los dos quisiera declarar de nuevo.